Y arriba la cervecita, arriba la cervecita muchachos, saludcita Hay amor, para los dolidos, enamorados Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa Como mariposa blanca, y más linda que una flor Pero el tiempo ya pasó, ¿cómo podré olvidar? Si decía que me quería, y reía por ti A ver que se la sabe Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Oiga, enamorados, corazón Salud Laza, este Marchi Marcelango Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca, y más linda que una flor Pero el tiempo ya pasó, ¿cómo podré olvidar? Si decía que me quería, si decía que me quería, y reía Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido No hay nada Incomparante Oiga y venga Zabulla, venga Zabulla ¿Cómo están los de ahí atrasito? Levánteme la mano, ¿cómo se la están pasando allá? ¿Cómo están los de ahí atrasito?